I heard you on my wireless back in 52 Nosotros, y bienvenidos Por bienvenidos ¿Qué dicen los leoneses sobre ello? En la Plaza Mayor Aquí como ultimando detalles Alma, al tiempo, buena cara Uuuuh, como hemos cambiado Radio Star Radio Star Radio Star Radio Star Radio Star Pues finalizamos nuestra especial vuelta al cole De la mano de la Academia Cervantes Y a mi lado se encuentra Francisco López Rodríguez Que es el director de la Academia Y nos va a contar cómo surge esta Academia Muy buenos días, Francisco Buenos días La Academia Cervantes tiene 33 años Esto significa que ha surgido en el año 1970 Y la idea fundamental es, de alguna manera Pues tratar de ayudar a aquellos alumnos Que de alguna manera pues se van retrasados en los colegios Para ofrecer lo que realmente hoy hay que ofrecer Que es una enseñanza de calidad Ser cada vez más profesionales Y sobre todo medios necesarios Que hoy se exigen para que esa enseñanza sea más efectiva Que son las nuevas tecnologías Y de ahí que esta Academia Esté equipada con todos los elementos tecnológicos Que hay en vanguardia Para poder dar esa enseñanza de calidad Segunda fiesta de la Vendimia Aquí en la terraza del Corte Inglés Una fiesta que un año más vuelve a celebrarse Gracias a la colaboración de las bodegas Vinos de León Pile Una fiesta en la que además Vamos a recordar cómo antiguamente Se procedía a la pisada de la uva Para poder obtener ese exquisito monstruo Que posteriormente y en las barricas Más escogidas Pues guardaba en las bodegas Para poder después degustar Esos excelentes vinos que tiene esta tierra Una fiesta en la que además Todos los leoneses que se acerquen Van a poder degustar ese mosto Ese primer mosto Ese primer caldo Que procede de la uva Por supuesto teníamos que hablar Con el director del Corte Inglés Con don Manuel Orellana Que hace posible un año más Con su gran equipo Poder sacar adelante una fiesta de la Vendimia Como es esta Muchas gracias don Manuel por atendernos Hola buenos días Buenos días Bueno una fiesta de la Vendimia Que comentábamos anteriormente Nos recuerda a esos primeros momentos Esos tiempos que han quedado ya atrás Por las nuevas tecnologías De la pisada de la uva Y de ese importante esfuerzo A la hora de poder conseguir después Esos excelentes vinos de esta tierra Bueno pues realmente el Corte Inglés Con esto lo que quiere hacer Este es el segundo año Después del año pasado Un gran éxito Es rememorar Recordar Y potenciar todo lo autóctono Y todo aquello Que en su día fue muy importante Y que es actualmente Para la provincia de León Y que menos que el vino El vino en la provincia de León Siempre ha sido algo importantísimo Y lo sigue siendo Muy importante Para la economía Y para la cultura De la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Y que menos que el vino en la provincia Gracias por ver el video. 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 He parado esta atracción con todos estos chicos que están por aquí, que se van a subir conmigo. ¿Tenéis miedo? ¿Tú sabes que yo siempre he probado estas cosas? Bueno, pues aquí tenemos a Jessica Cañón perfectamente preparada para subirse al Revolucion o Devolution, como se llamaba antes, ahora ya no sé cómo se llama. Me dicen que hasta luego, que nos digas adiós y que digas a todo el mundo que está a tu lado que nos salude, que nos diga adiós. Ahí, ahí, ahí. Bueno, con agua y todo. Les dejamos un poco con estas imágenes, un poco antes de recordarles una cosa, antes de ir a publicidad. ¡Suscríbete! 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 En Santa María del Paramo la gente está un poco triste. Primero, pues porque está lloviendo el penúltimo día de sus fiestas y es que encima se les termina, pero el espectáculo debe continuar. Bueno, ¿qué hacéis aquí bailando, los capuletos? Nada, bailando, bailando aquí. Muy bien, me parece que estáis integradas en el espectáculo. Sí, claro. Como somos del pueblo, nos tenemos que integrar aquí. ¿Habéis visto algún espectáculo más? Pues sí, ayer vi uno de magia y la verdad es que muy impresionante. Bueno, ¿y a esta pequeñina que le aparece el espectáculo? ¿Le ha gustado? Sí. ¿Con quién te quedas? ¿Con los capuletos o con los otros? Con los otros. Con los otros, son más guays, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué sigue pensando la gente de estos espectáculos. ¡Ex掌! ¡O. 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 Música ¡Bueno basta! ¡Eso basta! ¡Bueno 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 basta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno basta! ¡Bueno basta! ¡Bueno basta! ¡Bueno basta! ¡Bueno! ¡Ap en este caso de Navidades, que hacer con los pinos que utilizamos decorados de nuestro domicilio. Pues bien, por parte del Ayuntamiento de San Andrés Rabanedo, ya saben, y con tan solo una llamada de teléfono, al 010 se recogen a ustedes en su propio domicilio estos pinos o abetos. ¿Qué se hace con ellos? Se plantan. Como ven en este caso, este es un pino replantado ya desde hace dos o tres años y viven. Pero por hablarnos de ello, está con nosotros ya en este lugar donde se están plantando los pinos que se han recogido Pedro Blanco Invernón, concejal de fiestas y medio ambiente del Ayuntamiento de San Andrés Rabanedo. Muy buenas, Pedro. Buenos días, Iñaki. Pedro, cuéntanos, porque hay mucha gente que no se cree que después los pinos que se recogen, muchos dirán, bueno, los tiran una escombrera, etc. ¿Realmente todos los pinos que se recogen después de las Navidades se replantan en esta zona aquí en el Ayuntamiento de San Andrés Rabanedo? Hombre, todos no, porque todos no son vivos. Nosotros solamente plantamos aquellos que nos llaman en esta campaña, en esta nueva campaña, con cuarto año que llevamos haciéndolo, plantamos aquellos pinos que están sanos, que nos llaman los vecinos a través del servicio del 010 y los recogemos, están sanos, como digo, y los plantamos en los jardines del municipio. ¿Cuál es la media de árboles que se han recogido de estas Navidades, este año 2004? Una media de 20, 25 árboles. Lo que pasa es que hemos visto que cada año son menos los árboles naturales que utilizan los vecinos para adornar sus casas. Y eso es bueno, en una medida es bueno, porque estamos utilizando menos la planta natural para llevarla a casa, que no es un sitio adecuado y que en esos días que está en casa se suele estropear. Es un honor compartir este día con vosotros. Para nosotros lo es también, cuando además podemos destacar esa importante labor de colaboración de Bodegas Vile con esta fabulosa iniciativa por parte del Corte Inglés. Supongo que esto necesite trabajar día a día y poner todo el empeño en destacar precisamente esos excelentes vinos de esta tierra leonesa. No, desde el primer momento el esfuerzo no ha sido demasiado grande. Teníamos muy claro lo que queríamos hacer, recuperar la tradición de la vendimia leonesa, buscar un marco y entonces a partir de ahí lo hemos desarrollado. Y es fácil traer unas uvas, pisarlas, recuperar lo que era la tradición de la vendimia y ofrecerlo al público de León. Bueno, además supongo que satisfechos más que sobra por esa afluencia de público masiva y esa valoración además de la calidad de nuestros vinos. Sí, yo creo que sí. Además, bueno, creo que hemos contado con dos bodegueros de la máxima reputación. Yo diría que Manolo Cadenas, pues un hombre de Valdivimbre, que cosa, que con marca más entrañable, ¿no?, para los leoneses. Y Custodio como hombre emblemático de la gastronomía y del vino español, que siempre ha sido un valedor muy importante de estos vinos, tanto en foros nacionales como internacionales. Pablo, ¿un vino que nos recomendaría a ojos ciegos a cualquier león? Hombre, yo recomendaría... Por supuesto, de Bodegas Vile, claro. Yo recomendaría, para comenzar, un baljunco rosado bien frío y para ya el plato principal, que podría ser una buena carne, una buena caza, un donsuero del Reserva del 99. Esa sería mi recomendación. Excelente recomendación, sin duda alguna. Muchas gracias, Pablo, por atendernos y, sobre todo, por trabajar incansablemente en destacar los productos de nuestra tierra y elaborar esos excelentes vinos que ya son todo un emblema de esta tierra. Muchas gracias a vosotros porque sois el vehículo de comunicación para dar a conocer a la sociedad todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues desde el lugar protagonista de esta fiesta de la Vendimia, que es este recinto que vemos aquí, donde se ha procedido a la pisada de la uva, vamos a despedir nuestro reportaje, por supuesto, dando la enhorabuena a Javier, que le hemos tenido aquí, machacando la uva. Bueno, ¿ha pisado bien la gente? Bueno, ha salido litros y litros de mostos, o sea que han pisado estupendamente. Esto, bueno, ya ves, y lo que queda. Y la gente le está encantando. Y no está lloviendo, ¿qué quieres? Sí, que la verdad, con el día tan gris que tenemos hemos pasado un poquito de miedo. Bueno, una iniciativa que irá por la tercera edición y que además también se unirá con tantas y tantas iniciativas a destacar la gastronomía leonesa. Es que la gastronomía leonesa es tan buena y tan amplia que es que da para esto y para mucho más. Pues ya lo saben, aquí no se acaba ni tirándolo. Vamos a brindar, Javier, si te parece, con este riquísimo mosto. Y por supuesto, de enhorabuena, porque el vino de esta tierra cada vez llega más lejos y cada vez es de mayor calidad. ¿Vamos a seguir aquí trabajando? Lo voy a seguir, por ustedes, ¿eh? Bueno, pues nos encontramos en Santa María del Páramo, como pueden ver, aquí acurrucados debajo de un árbol porque después de la carrera, pues al final, pues se ha puesto a llover. Estamos con el alcalde, Miguel Ángel de Elegido y bueno, ¿qué tal las fiestas? ¿Cómo van? Hombre, pues muy bien, muy bien, porque nos está acompañando el tiempo. Diego nos está acompañando y yo creo que nos acompaña. Aunque sí es verdad que tenemos un poco dividido el corazón entre las necesidades del campo por el tema del agua, porque hay una necesidad, y las necesidades que queremos para nuestras fiestas, que queremos un buen tiempo, ¿no? Esperemos que, lo decía el otro día, que rompamos el refrán ese de que nunca llueve a gusto de todos y que esta vez sí llueve a gusto de todos. Bueno, lo que sí que llueve a gusto de todos es en el programa de fiestas, porque hay deporte, hay cultura, hay pintura, hay teatro, hay de todo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos unas fiestas bien presentadas, quiero decirte, a nivel de que hay todo tipo de actividades, tanto culturales como deportivas, como exposiciones, y lo que intentamos todos los años es mejorar esa base que es normal en cualquier fiesta, y este año, pues bueno, tenemos una feria multisectorial que la verdad tenemos muchísimos expositores, casi 80, 90 expositores, y se ha convertido ya, yo creo, en la feria multisectorial más característica y mejor de toda la provincia. Muy interesante también es el certamen de teatro que tenéis, que ya cumple su sexto año, un certamen consolidado ya totalmente. Sí, ya está totalmente consolidado, nos costó en un principio consolidarlo, porque era una actividad totalmente novedosa, y la gente en un principio, pues bueno, pues no entendía lo que eran las artes escénicas en la calle, ahora ya somos una verdadera de los expertos, los corros se mueven perfectamente, la gente está perfectamente sincronizada con los tiempos del teatro de calle, y yo creo que es uno de los éxitos de la fiesta. Porque para que te infle este tipo de actividades es importante que el pueblo se implique. ¿Se implica el pueblo? Sí, sí, en este tipo de actividades, se implica en todas las actividades, porque sin la participación ciudadana es imposible hacer ningún tipo de fiesta, incluso ni en una orquesta, si el pueblo no es capaz de disfrutar de una orquesta, es imposible. Yo creo que el pueblo se está involucrando y evidentemente se involucra más en aquellas actividades que más le gustan. En el teatro de calle empezamos con corros muy pequeñitos, con 100 y pico personas, y ayer en el último que estuve yo, un corro que había a partir de las dos y media noche solo a una, no se calculara, pero posiblemente estábamos más de 2.000, lo cual yo creo que es una cantidad importante que hacemos. ¿Cuál es la actividad preferida del alcalde ahora que no nos escucha a nadie? Ahora que no nos escucha a nadie, el teatro de calle. El teatro de calle. Me gusta, me ha gustado siempre, y yo creo que es muy interesante, aparte de que sacamos a toda la gente a la calle, sacamos a toda la gente de todas las áreas a la calle, también es un tema cultural importante. Pues nada, ya lo saben, si no han podido disfrutar este año, pues el año que viene se pasan, porque estará la séptima edición del teatro de calle. Hombre, sabes que el próximo año hay elecciones, año 2007, pero espero que tenga la oportunidad de estar, pues que tenga la sensibilidad de mantener estas actas escénicas, culturales en la calle, y que siga apostando por ellas. Pues muy bien, apostamos por ellas. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 Vea el fútbol en primera fila en televisión de León. No, no, no. No, no, no.